Cuando llegas al bar A ver si lo colocas, ¿no? Para las complacencias Bueno, ¿qué pasó? Ah, por cierto, déjenme mandar un saludo muy bonito ¿Verdad? Saludos especialmente Dice que si le puedo mandar un saludo para la familia Palafox ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está Un saludazo a la familia Palafox Un saludo muy especial ¿Ya estamos también? Ah, bueno, le mandamos un saludo para toda la gente que nos está viendo Nos está escuchando, saludando A través de las redes sociales Facebook, Twitter Ya sabe, YouTube también, por favor Oye, de verdad Ya le dieron campanita Ya se suscribieron a YouTube Háganlo, por favor, yo sé lo que le digo Está buenísimo, ¿verdad? Para esta cuarentena, ¿verdad? Pone usted lo que es YouTube Y variadito, ¿eh? Variadito, desde cumbia, salsa Algo de música matancera Algo de Gloria Trevi Por supuesto ¿Verdad? ¿En serio? Hasta la vista Baby Bueno Ahí está un saludo muy bonito Oiga Ahí están nuestras pantallas Ahí están nuestras pantallas Se ven bonitas nuestras pantallas Ahí está, ¿verdad? Ahí A través de la Más Tropicana 97.3 Este, vámonos Comemos y acá Regresamos Tenemos que te la pongo Que te la pongo Tenemos también, por supuesto Nuestro tema del día de hoy Que vamos a platicar En unos instantes Porque, o de una vez Canal, de una vez Órale El tema del día de hoy Bueno, pues el tema del día de hoy En este día Simple y sencillamente Es Selena O Jenny Rivera Este es el tema del día de hoy El tema del día de hoy El tema del día de hoy es Selena O Jenny Rivera Ahí se lo dejamos Vámonos a música Regresamos a través de la Más Tropicana 97.3 La Más Tropicana 97.3 Si tantos recuerdos Y tantas promesas No tienen valor Si el llanto en mis ojos No calma mi angustia ¿Qué puedo hacer yo? Como mi cariño Mis penas Mis glorias Las puse a tus pies Nuestra historia triste De novios y amantes Nunca olvidaré Pero yo no puedo Seguirte implorando Seguirte implorando Que vuelvas a mí Porque hay sentimientos Dentro de las almas Que sufren así Y aunque con los años Que siga queriendo Que siga queriendo Debes comprender Que hay tantos caminos Que hay tantos caminos Que ausencia y olvido Que puedo emprender Que puedo emprender Que hay tantos caminos Que hay tantos caminos Que hay tantos caminos Llorar por una mujer Que triste es querer así Luego tener que olvidar Si se quiere con pasión Duele todavía más Pero lo más triste es El ver a un hombre llorar Pero qué triste es Pero qué triste es Que no te pueda querer Qué triste es Llorar por una mujer Si una lágrima en mis ojos No cambia tu decisión No voy a seguir llorando Esto ya se terminó Sigue tú por tu camino Que ya todo se acabó Qué triste es Triste, triste es Que no te pueda querer Qué triste es Llorar por una mujer Oye Y no, mis hijos ¿Entiendes? Se acabó No voy a seguir llorando Sí, señor Por quien no se lo merece Sí, sí, sí Sigue tú por tu camino Sí, señor Mi amor no te pertenece Sí, señor Ay, ay, ay Te canté Sí, señor Casi lo vuelvo a decir Sí, sí, sí Ya no lloro por cariño Sí, señor Y mucho menos por ti Sí, sí, sí Porque no vales la pena Hoy te lo quiero decir Chao Money Show Porque tenemos 97 razones de vivir Puedo evitarlo Y quiero gritarlo Complacemos 97 canciones por hora Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Tocamos 97 sentidos de tu cuerpo En vivo Complaciendo como siempre 97.3 9 de la mañana con 48 minutos Cambiando tu vida La más tropical 97.3 Ahí está Soy 9 de la mañana con 48 minutos 9 con 48, ¿verdad? Sonando rico Rico Me encanta, me encanta Saludos para toda la banda Bueno Déjenme mandar bastantes saluditos Para toda la gente Saludos para mí Para Jerónimo También le mando un currón Saludos Muchas gracias Saludos Oye, dice Buenos días Besos y abrazos Y no balazos Como dijo mi compadre Saludos Ahí está Buenos días Saludos para Silvia Rodríguez También para toda la gente de California Le mandamos un currón saludo Muchas gracias La hermosísima Silvia ¿Verdad? Que nos digan ¿Cómo anda por allá? ¿Cómo está el clima? Acá andamos sobre 19 grados centígrados ¿Verdad? Ya lo dijimos Ya lo dijimos Recuerden que el programa empieza desde las 8 de la mañana O sea, no manchen Sí, desde las 8 ya estamos aquí al pie del cañón Como tiene que ser Buenos días para Álvaro Torres Buenos días canalito Álvaro Torres Le mandamos un currón saludo Muy buenos días Saludos canal Saludos Para el tremendísimo papayón Dice buen día para toda la banda De la más tropical Mi compadre El famosísimo papayón Toda la gente de Prados ¿Cómo no? Ahí está Un saludo No, no, no Nada más decimos el tremendísimo papayón Y luego, luego a la gente a bailar Están dando ganas de bailar Un puñón bien loco Un puñón bien loco Un puñón bien loco Ahí está Un saludo muy bonito Para el tremendísimo papayón Muchas gracias Saludos Saludos Muchas gracias Compartan video Por favor No estén malitos Gracias a todos ustedes Compartan video Por favor Si nos dan la oportunidad de compartir video Nos encantaría muchísimo Mándale un saludo Dice por acá Para toda la gente de Ixtapalapa Te estamos escuchando Pero a todo volumen Muchas gracias Saludos Jerónimo Le mandamos un saludo Dice por acá también Silvia Ruth Dijiste que está haciendo mucho frío Por allá Guau Imagínate Está haciendo mucho frío Acá tenemos 18 19 grados Entonces está bastante Aunque ya empezó a llover O sea No que no No que no llovías Pistolita No Dice por ahí A mí que ni quería salir Estamos en la cuarentena No O sea Bueno Vámonos con música bonita La Más Tropical Dice mi compaña ¿Verdad? Para Álvaro Dice que tiene todo el speaker O sea Toda la bocina Para los que no sepan Hablar inglés ¿No? Órale Speaker High Me miras Me miras En tus ojos Me lo cuentan Todo Me hablas Y me preguntas Al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille Del sol Yo te diré Temblando la voz Mi tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz Mi tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Esto es La dinastía de Nelas Con mucho sabor Me despiertas Y tu sonrisa que amanece Lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos Lo acarician todo Tus preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle Que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol El sol Yo te diré Temblando la voz Mi tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz Mi tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya La paz tropical 97.3 Ahí está 9 de la mañana Con 54 minutos en vivo En cadena nacional ¿Verdad? En un momento más Vamos a entrar también En cadena internacional Como siempre Invitándoles a todos ustedes Para que se sigan reportando Con nosotros aquí en la cabina Al teléfono de la cabina Directamente Por favor también Pueden hacerlo A través del Tropi Whatsapp 55 59 94 07 03 Y el 55 65 93 70 51 ¿Verdad? Si usted nos quiere echar un mensajito Mándenos un mensaje Si nos quiere llamar directamente A través de una Llamada de Whatsapp O directamente Como usted nos prefiera Ahí estamos ¿Sale? Por favorcito Les encargo mucho Que también descarguen La aplicación de la Más Tropical Por favor recuerde Ya tenemos nuestra aplicación Para los teléfonos Android Ahí se mete usted A Facebook La Más Tropical Ahí escanea usted Por favor Ahí escanealo directamente Ahí tenemos el código QR Lo escanea Lo instala Y lo disfruta Así de fácil Escanea Instala Y disfruta Nuestra aplicación de la Más Tropical También estamos en Tunein Radio A través de Seno Radio A través de las emisoras Más importantes de nuestro México Lindo y querido Claro Pues donde más Donde más ¿Verdad? Ahí está un saludo muy bonito Muchas gracias A toda la gente linda Oye Tenemos el tema del día de hoy Tremendísimo Rocco Por favor Hoy tenemos el tema del día de hoy Oh my god Oh my god Oh my god Si tenemos el tema del día de hoy ¿Cuál es el tema? ¿Prefieres Jenny Rivera o Selena? Este es el tema del día de hoy Yo tengo una pregunta De verdad ¿Cuál prefieres tú? ¿Algo de Selena? ¿O prefieres algo de Jenny Rivera? Dos grandes reinas de la música Tenemos que decirlo Aunque puedo hablar A lo mejor un tanto Pues diferente a los géneros ¿No? Porque Jenny Rivera Pues era más Duro contra el hombre Banda pero duro contra el hombre ¿No? Y a mí La guapísima Selena Vaya que Pues mira Yo puedo hablar Que era de las pocas mujeres perfectas ¿Cierto o no? La verdad La verdad Chamacas envidiosas La verdad La verdad O sea Hay que reconocer las cosas ¿No? Como dijo la canción Hay que saber perder también La verdad Mira La verdad Hay que reconocer Selena Yo puedo decir En serio Que era la mujer perfecta Guapísima la niña La verdad Guapísima Si nos hablamos Si nos hablamos del canto No, no, no Que canto Tan bonito Cantaba precioso ¿Verdad? Tenía dinero El cuerpazo Bueno Lo que menos me importa el cuerpo ¿No? Pero No, pero la verdad Es que Muy guapa la niña Muy guapa No, yo era apenas Yo era un chiquillo Apenas yo estaba naciendo ¿Eh? No diga usted No diga usted Saludos para toda la gente de Brasil También le mandamos un gran saludo Ahorita regresando Vamos a saludar a los amigos de Brasil ¿Verdad? Porque tengo la rusa de Guadalupe ¿Verdad? Trémense aquí Impresionante Impresionante Yo ando impresionante Impresionante Perfecto Así es Así que El tema del día de hoy Para que todo mundo Platique conmigo Es Selena O Jenny Rivera Dime alguna canción Que te gustaría escuchar De una de ellas Porque estamos todo el mundo Participando ¿Sale? Andele pues Vámonos Como sí que Registramos a través De La Más Tropical 97.3 Como siempre La Más Tropical La Más Tropical La Más Tropical La Más Tropical La luz de tu mirada La Más Tropical 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 Cuando me miras siento maria Aquí, escuchando La mejor estación 97.3 Cambiando tu vida ¿Estás buscando auto? Es tiempo de estrenar Cambia tu viejo carro, camioneta o moto Y sal estrenando en Agencia Rollout Además, diariamente Llegada de modelos y marcas diferentes Para que elijas el que más te guste Seminuevos y accidentados Visítanos si te convencerás Carretera Federal Lechería Texcoco Kilómetro 46, Colonia El Carmen de Catepe Llámenos ahora 5530-3485-53 Recuerda, no tenemos sucursales Agencia Rollout Cocinas con Ángel Te ofrece cocinas integrales Closet y baño Somos fabricantes Contamos con la mejor calidad Y el mejor precio del mercado Atrévete a tener el paraíso en tus manos Con nuestros modelos exclusivos Y de vanguardia Aceptamos todos sus arquitectos Los esperamos en Avenida José López Real Evita tocarte la cara Y desinfecta superficies Y objetos de uso común Ve al médico si tienes Fiebre y tos Con malestar general Dolor de cabeza Y dificultad para respirar Toma mucha agua No te automediques Y no difundas rumores Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Gobierno de México Sabías que la publicidad es buena El que no se anuncia No vende Recuerda ese afamado Y reconocido reprán Santo que no es visto No es adorado Estamos para servirte Anuncia tu negocio Empresa o escuela Productos y servicios Eventos sociales Y mucho más Aquí Por esta radio No pierdas tiempo Toma el teléfono Llama ya 59 94 07 03 Tenemos spot Campañas y publicidad Especialmente para ti Recuerda que la más tropical 97.3 Estamos cambiando tu vida Se va a hacer la carnita Porque no hay quien nos gane Con la mejor selección De carne de res y de cerdo Carnicería del Eje 8 Nuestra frescura y calidad Al alcance de tu bolsillo Disfruta de nuestros 9 combos para ti Combo 2 Un kilo de carne de alambre Un cuarto de queso oaxaca Un kilo de tortilla de harina Por tan solo 99 pesos Disfrútalo en Carnicería del Eje 8 Combo 4 Charola de carne de hamburguesa Un cuarto de queso oaxaca Y papas a la francesa Por tan solo 99 pesos Cedidos al 56 17 44 11 54 Avenida Eje 8 Esquina Eje 3 Colonia La Granja Cuacalco Carnicería del Eje 8 Al alcance de tu bolsillo Que tenemos 97 razones de vivir Puedo evitarlo Y quiero gritarlo Complacemos 97 canciones por hora Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva muñeca? Tocamos 97 sentidos de tu cuerpo En fin Complaciendo como siempre Complaciendo como siempre Complaciendo 1 2 3 Porque tú lo pediste Febrero loco Y en marzo descuentos En Super Cremería y Carnicería La Pensadora Tenemos una gran variedad de alimentos Para consentir a toda la familia Manejamos las mejores marcas de productos En cremería Salchichonería Y congelados Y por supuesto Nuestro sello de la casa La mejor carne fresca del día De res y cerdo Por eso nos llaman Super Cremería y Carnicería La Pensadora Calle Agua Manzana 19 Lote 3 Local 1 Los Acuales Coacalco Pedidos a domicilio Al 5564 541878 Por camarizando buenas Con noticias Y buen humor Quedas en buenas manos En el programa del Pony Show La Paz Tribunal 97.3 Ya regresamos Tres minutitos Después de la hora Muy buenos días A todos ustedes De verdad Apenas que se van conectando Con nosotros A todos aquellos Bueno recuerden que estamos De lunes a viernes A partir de las ocho De ocho a once De ocho a once Aquí andamos Haciéndole guerra ¿Verdad? Santa madre Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Verdad? Voy a mandar un saludo muy especial ¿Verdad? Levántese ya Oiga ya levántese Por favor Levántese Por favor Ya estamos acá ¿Verdad? Tenemos el tema del día de hoy Que está muy bueno ¿Verdad? Tenemos el tema del día de hoy Selena contra Jenny Rivera Para que usted platique Con nosotros ¿Cuál le gusta más? ¿Qué canciones les gusta más? ¿Algo de Selena O algo de Jenny Rivera? Ya la gente está participando Por acá Muy buenos días Saludos Cuatro minutos después de la hora Le damos la bienvenida A toda la gente De cadena internacional También Le mandamos un fuerte abrazo Y saludos Muchas gracias De verdad A toda la gente linda Que se está reportando Con nosotros Como siempre La mejor sintonía Y donde quiera Que te encuentres ¿Verdad? Ahí está Pues vámonos con música Porque esto Por supuesto Le gusta bastante A toda la gente linda Que hoy Está Con nosotros Ángel Aguilar Se llama Bidi Bidi Bambam Poli y show Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón Se enriquece Y empieza a palpitar Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Y me canta así y así Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Me entiendan hasta las piernas en mi corazón Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Y me canta así, así Y se emociona, ya no razona, 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 ya no raz Oh, yeah Oh, 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 yeah Cuando, cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Oh, yeah Oh, yeah La Paz Tropical 97.3 Por camarizando buenas, con noticias y buen humor Quédate en buenas manos en el programa del Pony Show ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena música! Saludos para toda la gente linda Síganse reportando, por favor, ahorita voy a mandar todos los saludos, eh Síganse reportando, por favorcito Quiero mandar un saludo rápidamente para Verónica Que le manda un saludo, dice que está muy contenta para toda la gente allá de Lomas de Coacalco Saludos para toda la gente de... Que nos están acompañando hasta Jalatlaco Saludos, muchas gracias a la gente de Jalatlaco Fuerte abrazo, saludos también, muchas gracias por allá Toda la gente de Zompango, nuestra casa Ahí estamos, Coacalco Centro también le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? A todos nuestros grandes amigos, gracias, gracias ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué, canalito? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Verdad? Oye, tenemos el tema del día de hoy para que la gente empiece a participar con nosotros, por favor ¿Cuál es el tema tremendísimo? ¡Roco! El tema del día de hoy es... Selena o Jenny Rivera, ¿verdad? Selena o Jenny Rivera, para usted, ¿cuál le gusta más? Ya sean canciones de Selena o canciones de Jenny Rivera Acabamos de escuchar una verdad por ahí ya de Selena Y bueno, en este caso, pues a través de la voz de esta nieta maravillosa, ¿verdad? Como es Ángela Aguilar Así que, bueno, vámonos, comamos y quitas regreso Tengo muchos comentarios, tenemos que te la pongo, que te la pongo Tenemos también los comentarios también de todos ustedes, sus complacencias Y por supuesto, ¿verdad? También tenemos el reporte vial de este día Así que, efemérides, claro, las efemérides No sabe usted las efemérides buenísimas Así que, órale pues, vámonos, ¿cómo sigue el canalito? ¡Échale! Ahí está, Grupo Firme La banda sinaloense Se llama Decide Tú Esto el chamaco está, pero con todo, ¿eh? Grupo Firme A veces siento que no puedo más Me desespero Y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego Me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguante Este tormento Ya no te quiero lastimar Decide Tú Y estoy cansado Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide Tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te dañé a tuve el corazón Traicionándote Mi amor Mi amor Sinaloense 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 Al millón Y puro grupo firme Decide Tú Decide Tú Y estoy cansado De fingir Yo te comprendo Si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir La he regado en mentir Decide Tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor La más tropical 97.3 Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Andrés Ceroni Desde Colombia Quiero enviarle un saludo Muy especial A la 97.3 La más tropical Desde Colombia Para el mundo Andrés Ceroni Un saludo muy especial También para toda la gente Linda de México Los amo Los quiero mucho Y los llevo en mi corazón Siempre Y ahora sé Que el sabor de tu piel La bestia de tu piel Yo no sé Yo no sé a usted ¿Cuál le gusta más? Canciones de Selena O canciones de Jenny Rivera ¿Verdad? Vamos a ver La gente Cómo se está reportando Por acá Dice Álvaro Torres Que le gustan más canciones De Jenny Rivera Bueno, claro que sí Saludos Para toda la gente Saludos Dice Muchas gracias a todos mis amigos Los locutores Ya extrañaba Pony Toda la banda De Toloyucan Cómo no Saludos Jenny me encanta ¿Verdad? Oye, va ganando Jenny Rivera Fíjate nada más Va ganando Jenny Rivera Mira, yo pensé que no Oye, pues sí Oye, muchas gracias Saludos también por acá Dice Me gustan mucho Las canciones de Selena Me hacen recordar A mi mami Claro Bueno, pues sí Es que es para Dos tipos de público ¿Verdad? Como Apenas estaba yo Colocando unas canciones Ahí para mis chamacas Para mis hijas Y estaba colocando Las canciones De La Quebradita No, hombre Risa y risa Mis hijas Dice Mis hijas Risa y risa ¿En serio Se bailaba eso, papá? Pues ni modo, no Ni modo Oye, hablando de Las Quebraditas Si quieren escuchar Muy buena música Les invito para que se suscriban Al canal de YouTube Por favor Canal de YouTube De La Más Tropical Por favor, eh Suscríbete ahí Canal de YouTube Búscanos de esa manera YouTube En La Más Tropical 97.3 De esta manera Ahí nos encuentras La Más Tropical 97.3 Viene música Vienen los programas Que tenemos Los mejores para ti Vienen entrevistas Bueno, que te platico yo, eh Suscríbete a la de ya Suscríbete por favor ya Suscríbete a la de ya Así ya Suscríbete por favor Al canal de YouTube Por favor, sale Y recuerda que nos escucha Siempre también En la aplicación De La Más Tropical Descargue su aplicación Ahí Completamente gratis Para ustedes Pues vámonos ¿Cómo es chica? ¿Me están viendo algo De Jenny Rivera también? Ahorita me lo programas De una vez, carnal Por favorcito Para toda la gente Que le gusta escuchar De Jenny Rivera El tema del día de hoy Es Jenny Rivera O Selena ¿Cuál le gusta más? Jenny Rivera o Selena Órale pues Vámonos ¿Cómo sigue la Más Tropical 97.3? Caminar HD Sistema Estéreo Audiovisual Así somos La Más Tropical 97.3 Más cerca de ti Soy inevitable Soy inevitable Soy inevitable La Más Tropical 97.3 Fue terrible para mí El terminar Mucho peor ver que fue Por alguien más Los tiempos Los Y el grupo ¿Sabes quiénes son? Nancy y Teca Terrible para mí El terminar Mucho peor ver que fue Por alguien más Me engañaste Su muestro El día fue fatal La razón Dime por qué Dí la verdad Ya dime por qué Tanto tiempo Sin amor No pude más Te buscaba Y tu atención No tenía ya Poco a poco Fui perdiendo La ilusión Y mi amor Esa persona Se ganó Y ahora estoy con él ¿Por qué estás con él Mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué estabas pensando, amor? Que no te das cuenta Solo te utilizas Para noches de pasión ¿Por qué estás con él Mi amor? Si él no es mejor que yo Tal vez sé que no es mejor Pero él si me escucha Él si me comprende Le da toda tu atención ¿Qué quieres que explique? Si todo está claro Que tiene esta relación Entiende ya por favor Todo terminó Yo soy Nancy Viegas la cari Y esa es tu cuña ¿Por qué estás con él Mi amor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué estabas pensando, amor? ¿Por qué no te das cuenta? Solo te utilizas Para noches de pasión ¿Por qué estás con él Mi amor? Si él no es mejor que yo Tal vez sé que no es mejor Tal vez sé que no es mejor Pero él si me escucha Él si me comprende Le da toda tu atención ¿Qué quieres que explique? Si todo está claro Que tiene esta relación Se tiene ya por favor Todo terminó Todo terminó Excelente para toda la gente Un ramito de violeta Un ramito de violeta Un ramito de violeta Saludos El trigo de la abundancia Saludos Muchas gracias Para el trigo de la abundancia Ramito de violeta Sí, cómo no Ramito de violeta Saludos Muchas gracias Para toda la gente ¿Cómo? No, para Maradona Es otra cosa Boludo Anda, boludo Es otra cosa No, la verdad Saludos Muchas gracias La verdad Saludos a toda la gente No Como mexicanos No hay dos Saludos Muchas gracias Para acá Dice Algo de Jenny Rivera Por favor Pony, claro Que ahorita le vamos a colocar Algo de Jenny Rivera Para Carmencita Preciosa Ella está con nosotros Carmencita Toda la gente Allá de Ciudad Azteca Le mandamos Recuerda Saludos Muchas gracias A toda la gente Por allá Mi compadre Totó Uri ¿Verdad? Cómo no También Oye Toda la gente allá De Puerto Vallarta ¿Cómo andarán? Cómo andan por allá A ver si se comunica Mi compadre Totó Cómo andan por allá Los de Los de Puerto Vallarta También estamos en cuarentena ¿No? Pero Pues sí Ni modo Estamos en cuarentena Pero Cómo está el clima Por allá Está sabroso A la mejor Ya está ahorita Terminando el programa Me lanzo para allá ¿Verdad? Digo Corriendo ¿Verdad? Dice por acá Daniel Vargas Como siempre Me hace reír Para todas las cosas Canal Estás loco Bueno pues sí La verdad ¿Para qué no Pa' qué voy a negarlo Si estoy loco La verdad que sí Ni modo Este mundo es de locuras Muchas gracias Dice De las rifas Como siempre Este Está Roland No Dice Qué pasión Bueno Para mi tremendísimo Juan Dice Le quiero Le amo Por favorcito Como siempre Mándale un saludo Para la familia Aún no lo entiendo Para acá No lo entiendo Pero para Cecilia Dice la Cecilia Y algo de música De Jerry Rivera Bueno me imagino Que a veces De Jenny Rivera Super familia Bolaños Un saludo También por ahí Estamos leyendo Todos los comentarios Que le mandan Vía Whatsapp También Échenos el Whatsapp Un Whatsapp Echenos por favor El Tropic Whatsapp Por favorcito El 55 59 940703 Vámonos con algo Jenny Rivera Compache De una vez Buenísima rola Jenny Rivera Se llama Aparentemente bien Lo nuevo Lo nuevo La más tropical Aquí estoy Frente al espejo Que conoce Mi verdad El que sabe Que si miento Solo es por disimular Que te extraño Inmensamente Aunque no lo diga Frente a los demás Pero se hace Inevitable Volverá a pensar Eres importante Que camino Hacia adelante Aparentemente bien Pero estoy Hecha a pedazos Esto no es Más que un teatro Es mi orgullo Que me obliga A fingir Aparentemente bien He tratado de olvidarte Eso ya lo decidí Pero por más Pero por más que lo intentes Sigues encerrado en mí Tengo que reconocerlo Mi problema Mi problema es que no sé Más que un teatro Más que un teatro Es mi orgullo Que me obliga A fingir Aparentemente El tiempo Se ha arrancado de mi piel Pero nada de eso es cierto Sigo amándote en silencio Y jamás Y jamás te lo diré Aparentemente bien Aparentemente bien Que tu adiós Me ha hecho más fuerte Que ya no eres Importante Que camino Hacia adelante Aparentemente bien Pero estoy Hecha a pedazos Esto no es Más que un teatro Es mi orgullo Que me obliga A fingir Aparentemente bien Ay, ay, ay Qué bonita música Vamos a un pequeño corte Regresamos No le cambies Estamos en vivo A través del programa Pony Show A través de la más tropical Enfame Regresamos Pony Show Caminar HD Sistema Estéreo Audiovisual Así somos La más tropical 97.3 Más cerca de ti Soy inevitable En cremería Y vino de la principal Llegamos tu casita Contamos con un surtido De productos De cremería y abanotes Hielo Carbón Productos de limpieza Además de un extenso surtido De nuestro gran dulce tradicional Tenemos hielo de barra Refresco Y cerveza A precio de camión Y por supuesto Nuestras grandes promociones En vinos y licores Tú ya nos conoces Tenemos productos Muy cerca de ti Abrimos todos los días Con atención De la familia Fernández Cremería Y vino de la principal Avenida 16 de septiembre Número 5 Colonia Cuacalco Centro ¡Esperamos! No pares de hablar Movilmanía Cuacalco Ofrece el mejor servicio Para tu celular Flexeo Liberación Y desbloqueo Carga de software Venta de accesorios Cambio de display Y touch ¿Se murió tu celular? Nosotros lo revivimos Manejamos chips Y recargas De todas las compañías ¡No pierdas tiempo! Movilmanía Cuacalco Han González Número 22 Colonia Loma Bonita Cuacalco 5577 21 33 00 ¡No parece hablar! Movilmanía Cuacalco Que no pare Proponemos una reforma de fondo Para lograr un poder judicial Más fuerte Independiente Y cercano a la gente Fortalecer la defensoría pública Para ofrecer abogados de excelencia A quienes menos tienen Preparar más Y mejores juzgadores Combatir frontalmente Nepotismo Corrupción Impunidad Y acoso sexual Hacer realidad La paridad de género En la carrera judicial Conoce nuestra propuesta www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte El poder de la justicia Ver bien no es una moda Es un estilo de vida En óptica suave Tenemos todo tipo de lentes Armazón Contacto de sol Y más Nos adaptamos a tu presupuesto Examen de la vista gratis Desde preescolar en adelante Descuentos a personas de Escuelas Tercera edad Y capacidades diferentes Visítanos Óptica suave Avenida 16 de septiembre Esquina Francisco y Madero Cuacalco Centro 55-2020-8390 55-2020-8390 Ay amiga Qué cabellos Ay hermanita Qué pena ¿Crees que me hace falta Un cambio de imagen? Sí A ti que te encanta verte Siempre espectacular Estética Salones Rixis Te ofrece Diseño de imagen Para 15 años Novias y más Tenemos efectos de color Maquillaje Peinados Y los cortes más actuales Con el mejor estilista profesional De la zona Oscar Guzmán Avenida del parque 139 Parque residencial Cuacalco Cita 58-82-86-10 Estética Salones Rixis Mensaje de texto Y tu apriquata 55-59-94-0703 Ya no camines más En materias primas Chanti Tenemos todo para tus fiestas Desde artículos para batucada Centros de mesa Dulces Adornos Productos desechables Y mucho más Conócenos Estamos en el mercado Libertad e Independencia Granja San Cristóbal Coacalco Y lo mejor Con precios del centro Si es materias primas Chanti es garantía y calidad Llámanos al 5531-405404 Estamos cerca de ti Con precios del centro 5531-405404 Si es materias primas Chanti es garantía y calidad A ver que más música Se llama Este día está maravilloso ¿Verdad? Quiero morir en tu piel Willy González Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has ajustado yo que sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero ir en tu piel ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has trabocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado En tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en conocerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Beberte poco a poco a poco Beberte poco a poco Porque quiero saborearte Hacerse alarme mi vida Y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Quiero beberme tu piel Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado, un monarca de tu vientre que termino y sigo amando. Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. Eres la maría que en mi cuerpo siento algo vibrar, con tus encantos llenos de fuego un hombre nuevo. Amo es tu amor, quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. Nena, es que contigo vibro y estuve en mí, quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. La más tropical 97.3 Ella vive igual que una estrella, son sus aires de telenovela. Ella quiere algo más para alegrar su vida, para alegrar su vida. Y se empeñe en batallas perdidas. Ay, 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 no, mire, qué cosas, qué rolotototota. No, cómo lo recordar, ¿verdad? El señor Rico Domínguez y su grupo audaz, completamente de acuerdo. Tremendísimo, tremendísimo.